Está a punto de salir la nueva, o sea, no da igual. Además, H4 era una mierda. Digo la H4, la H3, plus, ya no sé ni lo que digo. Bueno, al mal tiempo buena cara. Laura ya está bajando. ¿Os oye este? Y tenemos que ir allá. Aquel turno al final del lago. Vamos a ver qué tenemos aquí. Pues muy bien. Mirad, estos son unos chicos jóvenes del Lérida. Ahí se me ha caído. Lo más escarpado. Estaba cresteando. Digo, voy a grabar esto. Mira, a lo mejor es aquello de ahí. No sé ya. Para todo la guía. ¿Ya? Pues joe. Bien. 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 Gracias por ver el video